Nunca más oíste tú hablar de mí En cambio yo seguí pensando en ti De toda esa nostalgia que quedó Tanto tiempo ya pasó y nunca te olvidé Cuántas veces yo pensé volver Y decir que de mi amor nada cambia Pero mi silencio fue mayor Llegué a distancia sin saberlo El resto de ese nuestro amor quedó Muy lejos olvidado para mí Viviendo en el pasado aún estoy Aunque todo ya que ha cambiado Sé que no te olvidaré Cuántas veces yo pensé volver Y decir que de mi amor nada cambió Pero mi silencio fue mayor ¿No? Y en la vista no me ha cambiado En el día de hoy me sabré Cuántas veces yo me pensé Y decir que de mi amor nada más quiero Pero mi esperanza yo me marido Y en la distancia puedo vivir nunca menos El resto de ese nuestro amor quedó Muy lejos olvidado para ti Viviendo en el pasado aún estoy Aunque todo ya que ha cambiado Sé que no te olvidaré Cuántas veces yo me pensé Y decir que de mi amor nada más quiero Pero mi silencio me daño Y en la distancia puedo vivir nunca menos Y en la distancia puedo vivir nunca menos Cuántas veces yo me pensé Y decir que de mi amor nada más quiero Pero me hiciste que un nuevo amor Y en la distancia puedo vivir Sabernos